Grupo Centro Sueño te ofrece este espacio. Tienes razón. Tienes razón. ¡Destaformate! Dos y tres. 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 Tienes razón. ¡Gracias! 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 ¡He encontrado usted a Wally! ¡He encontrado usted a Wally! ¡Me la huele! ¡Vamos a Laura! Una vez soñé, lo que el futuro me deparaba Podía un pan de andaluz, mi niño toca la guitarra Y el otro se echaba un cante de mi mujer Y mi niña bailaba, la compadre podería Mientras le toco la pan Disculpe, se van a casar, se han prometido hoy Se han prometido hoy ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Malamente! 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 ¡Que duerme en la plaza! ¡Malamente! ¡No no saquen los tantos! ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Te leo las cartas ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el chico que se va a hacer con la comida ¡Fuerza! Es que era el mirador y todo se lo que la comía ¡Esto no es un bar, eh? ¡Mucha mano! ¡Mucha mano! Yo me lo eché delante, eso es todo para mí. Un saludo. Gracias. Un saludito. Gracias. Un saludo. 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 Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 En Grupo Centro Sueño abrimos nuestra sección de saldos descomunales. Colchones, canapés, sofás, almohadas, todo a precios increíbles. Son unidades limitadas. Date prisa que se acaban. Ven a conocer nuestra zona de saldos descomunales en Centro Sueño. La mayor exposición del norte de Madrid. En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6. Y en Torrelaguna, calle Malacuera 67. Grupo Centro Sueño. Cuidamos tu descanso. Mejoramos tu vida.